Música Mi nombre es Leonardo Altieri, estoy trabajando en el programa desde la segunda cohorte que comenzó alrededor de octubre del año pasado. Estamos adaptando el curso básico de Conectar Igualdad para ofrecerlo a organizaciones sociales para el perfil de educador popular. Esto surgió como una demanda de organizaciones sociales que están trabajando ya en actividades educativas. Lo que vimos es que en este momento, con una gran alegría, muchos adolescentes jóvenes que han recibido las netbooks en las escuelas, están llegando a las organizaciones sociales a hacer sus consultas para apoyo escolar, sus requerimientos, con el equipamiento. Entonces nos parece muy interesante que el educador popular, que antes enseñaba, por ejemplo, matemática en forma tradicional, o se ha ayudado a los chicos a hacer la telehistoria, de lengua, el apoyo escolar en general, ahora puedan tener el conocimiento, de la misma manera que los docentes, de cuál es el contenido, cuáles son los programas con los que se trabaja. Entonces la adaptación del curso en realidad es mínima. Queremos que los educadores populares puedan tomar el curso de la misma manera que el docente que está a cargo. Pero el rol es otro, porque lo que hace el educador popular desde las organizaciones es acompañar, es fortalecer, no solo al joven, sino a la familia. Es una actividad complementaria a la de la escuela. De ninguna manera es una actividad que puede suplantarla ni va a competir. Lo más interesante que se va a dar es que hay personas inscritas de distintos puntos del país y va a permitir algunos debates en los foros, algunas discusiones, algunas reflexiones muy interesantes en torno a cómo abordamos esta nueva complejidad que aparece para que se supere la brecha de la desigualdad, a partir de que la computadora no es solamente un recurso técnico, sino que es para usar únicamente en una aplicación educativa dentro de la escuela, sino que lo que vemos es que los jóvenes están todo el tiempo con la netbook bajo el brazo. Van a la organización social, van a la plaza, la usan para otras actividades, como por ejemplo filmar, hacer videos con sus amigos, registrar sus historias familiares, compartir en su casa, en la propia organización social, escuchar música, hacer radio abierta. Lo que hemos visto es que este recurso, bien usado, como está siendo entre la mayoría de los jóvenes de nuestro país, amplía mucho las posibilidades y genera una educación mucho más amplia y esto podríamos inscribirlo en el concepto de comunidad de aprendizaje y aprendizaje permanente que incluye al docente, a la familia y a la organización social.